Mientras estabas trabajando, hemos recibido más informes sobre amenazas y ataques a granjeros. Por desgracia, algunos han fallecido. Es peor. Es trágico. ¿Cómo va la investigación? Si es que encuentra algo de utilidad. Si no, volverás al punto de partida. Ni más ni menos. ¿Cómo puedes decir eso cuando tú no has ayudado ni un poco? Esto es cosa de los comandos. Te agradecería que no te metieras. Sigamos. Les pedí a los demás comandos que me dieran su opinión sobre ti. Me gustaría comentarte un par de cosas. Empezaremos con la comando Kalur de Hope Town. Se alegró de que llegaras en el momento justo y tu valor a la hora de enfrentarte a esos piratas la impresionó. Nia dice que le mostraste respeto a Ron Hope y que no le presionaste. Me estabas prestando atención cuando te dije que no te pasaras. Y lo entiendo. Puede que sea alguien inflexible, pero cuida de su gente. Prosigamos. Recibimos un informe detallado del comando Price sobre tu reciente visita a Neon. Te enfrentaste a un prestamista del sindicato para ayudar a un informante. Y fue la decisión correcta. Nuestro mayor deber es el de ayudar a la gente, incluso en medio de una investigación. Obtuviste resultados. Eso es lo importante. Dejaste a Price sin palabras. Dijo que tomaste la iniciativa sin dudarlo. La comando McMillan a la Votu, según ella, excepcional es valentía y dedicación. Dijo que corriste al Red Mile solo para poder reunirte con Marco Gracciani. Parece que ya empiezas a entender qué significa ser un comando de Freestar. ¿Y qué pasó con Marco? Dudo que te diera la tábula porque se sintiese generoso. Sí, siempre le gustó escucharse a sí mismo. Parecía que se creía el tipo más inteligente de la sala. No sé yo, pero al menos tuvo dos dedos de frente y se dignó a cooperar. ¿Qué hay de Maya Cruz? Siente una profunda lealtad hacia el comandante Hall y el primero. Si estuviera en su lugar, yo habría querido lo mismo. Perdona, Mariscal. Ahora no, Alex. Estamos en una reunión. Lo sé, pero es importante. Lo he conseguido. He superado la encriptación de las tábulas. A ver, no sé exactamente dónde está el cuartel general del primero, pero se habla de un lugar llamado La Fábrica. ¿La Fábrica? Así llamábamos a la instalación principal en la que se creaban los mecas. Debido a las condiciones del Tratado de Paz, cerraron todas las fábricas de mecas después de la guerra. Pero no las destruyeron, o al menos no todas. La instalación estaba en Arcturus 2. Podría ser un callejón sin salida, pero si no lo es, más te vale prepararte para luchar. Si te parezco estricta, es porque quiero proteger la integridad de los comandos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si buscas a los comandos, ve a las plantas superiores. Volver a la nave siempre es un momento satisfactorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos hacemos un exacto patinado de salto! ¡Nos han venido el sistema de salto! ¡Vale! ¡Aún podemos lograrlo! ¡Nos hemos vencido el motor de salto! ¡Nos hemos venido el sistema de salto! ¡Esto pinta mal! ¿Esto es lo mejor que tienes? ¡El motor de salto está en la puerta! ¡Motor de salto está en la puerta! ¡Saltado! 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 ¡No responden! ¡Elluidado! ¡Ven a por mí! ¡Eres historia! ¿Me oyes? ¡No hay escudos! ¡Repito! ¡Los escudos no funcionan! ¡Acabaré contigo! ¡Venga! ¡Fotos rectacional del enemigo! ¡Cabón! ¡Tenemos que recuperar esos escudos ya! ¡Pras! ¡Hemos reventado el solido autor de hor credible! ¡La colonia del primer! ¡Veja una muerte rápida y limpia! No me estás a tiempo de huir El primero no hace prisioneros Deberías haberte quedado en casa Parece que el motor de la nave es enemigo Oh, perfecto Motor gravitacional, enemigo inactivo El motor gravitacional ya está operativo Motor gravitacional, enemigo inactivo Motor gravitacional, enemigo inactivo Motor gravitacional, enemigo inactivo Motor gravitacional, enemigo inactivo Motor gravitacional ¡Suscríbete! Para variar, los humanos ideando formas ingeniosas de matarse. Al menos, reconocieron que estos mechas eran una exageración. ¿Qué desesperado debe de estar el mariscal Blake para enviar a alguien de tu rango? Pero lo reconozco, pilotos como tú ya quedan pocos. Si has venido en busca de justicia, dentro la encontrarás. ¡Suscríbete! 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 ¡Uno menos! ¡Mis ojos! ¡Día del juicio final! ¡Vamos! ¡Vamos por ya! ¡Vamos! ¡Día del juicio final! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonos de acabar contigo! Siempre hay que echar un vistazo. Casi se sabe que no puede hacer los bolsillos. ¡Venga por él! ¡No tienes ni idea de dónde se hace llegar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No saldrá de esta escoria! ¡Hace falta más que eso! ¡Suscríbete! No podemos dejarnos nada útil ¡Ugh! ¡No, no, no, delante! ¡Qué maldita sea! ¡Descortaré la cabeza! ¡Otro día, no trabajas! ¡No! ¡No saldrás de aquí con vida! ¡No saldrás de esta escoya! ¡No ganarás! ¡Me pitan los oídos! ¡No ganarás! ¡No ganarás! ¡Lgle-ecolla el polilor East. ¡No ganarás! Acabaré contigo. ¡Vamos! ¡Delante! ¡Inemigo a la vista! ¡No, no! ¡No, no, no! Aquí hay algo temor. Te has preparado para morir. ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! ¡Enfrentarse al primero! ¡Es un suicidio! ¡Vamos! ¡Soy invencible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! 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 ¡Ven a por él! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te cortaré la cabeza! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Nos atacan! ¡Debo conseguir robar por ti! El botín de la victoria. Con suerte no estará. ¡Gracias! 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 ¡Soy impetible! ¡Gracias! ¡Me han dado! ¡La gloria del primero! ¡Día del fuego! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Todo para el ganador, ¿no? ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡No ganarás! ¡No! ¡Aguantaré mucho más! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ya camasiupan! ¡Suscríbete! ¡Me cortaré la cabeza! ¡No saldrás de aquí con vida! ¡No saldrás de aquí! ¡No saldrás de aquí! ¡No saldrás de aquí! ¡No saldrás de aquí! ¡Ven a por él! ¡Al suelo! ¡Gracias! Pues no habrá sido nada. ¡O delante! ¡O delante! Coge lo que necesites y deja el resto para los chatarreros. ¡Vale a por él! ¡No consigo... ...entendrarme! Diría del juicio penal. ¡Qué ganas de acabar contigo! ¡Qué ganas de acabar contigo! ¡¿Cómo va a los niños? ¡¿Qué ganas de acabar conmigo? ¡Los niños! ¿Te has preparado para mí? ¡Soy invencible! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me han dado! ¡No ganarás! ¡No saldrás de aquí con vida! ¡Deberías haberte rendido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has preparado para morir? ¡Suscríbete al canal! 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 No me lo puedo creer. Te has enfrentado a algunos de los mejores mercenarios del colectivo Freestar y te has abierto paso. De haber tenido a más gente como tú en la guerra, nuestra bandera podría estar en Nueva Atlántida. Luchaste porque tenías que luchar y lo hiciste bien. No te disculpes por eso. Lo importante, has sobrevivido. Muchos otros soldados no. Y lo sé porque soy yo quien los llevó hasta la muerte. No tienes ni idea de lo que es mirar a tu alrededor y ver cómo agonizan los guerreros que depositaron su confianza en ti. Vi a monstruos desmembrar a hombres y mujeres valientes. Vi a pilotos de mecas quemarse vivos mientras sus máquinas eran pasto de las llamas. No tenían por qué morir en vano. Pero los cobardes de nuestros líderes nos abandonaron cuando teníamos la victoria al alcance. No creas saber lo que otros han vivido o dejado de vivir. Y nada te da derecho a arrebatarle la vida a gente inocente. No me conoces. Así que no me sermonees sobre lo que tengo o no tengo derecho a hacer. ¿De verdad quieres saberlo? Porque igual no te gusta la respuesta. Último aviso, subcomando. Aún estás a tiempo de irte y permanecer en la ignorancia pensando que luchas por una causa noble. Pero si quieres saber la verdad, te doy un baño de realidad ahora mismo. Bueno, ya veremos. Poco después de fundar el primero, me contactó un tipo que decía representar a alguien muy rico e influyente. Me negué a trabajar para un cliente anónimo. Así que organizó una reunión. Imagina la cara que puse al ver a Ron Hope. Me ofreció un contrato muy lucrativo a cambio de apoderarme de ciertas granjas del espacio de Freestar. Lo único que sé es que, después de despejar el lugar, Hope enviaba una especie de máquinas. Nosotros debíamos asegurarnos de que nadie viera la operación. Para librarse de los comandos, Hope quería moverse rápidamente y acabar lo que estuviera haciendo antes de que se extendieran las noticias. Necesitábamos otra nave para cumplir sus plazos y nos dio la información necesaria para robar una de su fábrica. También le permitió hacerse la víctima y que nadie sospechara de él. No iba a decir que no a unos créditos, pero sí, yo lo que quería era vengarme. ¿Crees que he perdido? ¿Verdad? Pues de eso nada. Ve a ver a Ron Hope y dile lo que te acabo de decir. Y luego, imparte justicia, como mejor te parezca. Tú, cumple con tu trabajo y así yo me vengo una última vez del Consejo. Lo que quiera es irrelevante. Deberían responder ante la justicia. No te molestes. Prepárate para otro combate. Te voy a poner esto muy fácil, subcomando. Moriré tal y como he vivido. Con un arma en la mano. Sin concesiones. Y sin miedo. Pero antes, toma, con esto podrás extirpar la podredumbre que hay en el corazón del colectivo Freestar. Cuando llegue la próxima guerra, que llegará, el colectivo ha de ser fuerte. Bueno, mi unidad me espera. Y me voy a presentar al servicio una última vez. Adiós, subcomando. Yo también quiero estar preparada para cualquier sitio. Pero no hay límites prácticos, ¿no? No hay límites prácticas. Si ves algo que merezca la pena, no desperdicies la ocasión.